Aquí están, al menos 60 muertos en ataques con explosivos en las afueras del aeropuerto de Kabul. Si todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, murieron este jueves en un ataque suicida con explosivos en las afueras del aeropuerto Amid Kaarsai de Kabul. También se reportaron tiroteos y otra explosión en un hotel cercano al aeropuerto. Un funcionario de salud le confirmó a la BBC que el balance de muertos es de al menos 60 personas y que hay 140 heridos. El Emirato Islámico condena de forma contundente los ataques que tienen como objetivo a civiles en el aeropuerto de Kabul, dijo en un tuit Zabiuya Mujahid, portavoz del Talibán, que ya está en control del país, pero no del aeropuerto, aún bajo el mando de Estados Unidos durante la desesperada misión de evacuación de los últimos días. Las explosiones tuvieron lugar en un área donde las fuerzas de Estados Unidos son responsables de la seguridad, precisó Mujahid. Afganistán, como es la peligrosa ruta para llegar al aeropuerto de Kabul y huir del país. A medida que miles de ciudadanos y personal extranjero intentan huir de Afganistán, las escenas afuera del aeropuerto en Kabul se han vuelto cada vez más desesperadas. Desde que el Talibán tomó el control del país el pasado fin de semana y cerró los cruces en las fronteras terrestres, el aeropuerto de la capital se ha convertido en la única vía de skate para muchos. Pero los milicianos dijeron que no quieren que los afganos abandonen el país. Han colocado puestos de control en la carretera al aeropuerto que se ve abajo en amarillo, la principal ruta de acceso al aeropuerto internacional Amir Kaarsai, y han atacado a la gente. La violencia ha dejado 12 muertos en la zona abatidos a tiros o en estampidas desde el domingo, según contó a la agencia Roitars un funcionario talibán que mantuvo el anonimato, lo que deja entrever que el viaje hacia el aeropuerto se ha vuelto cada vez más peligroso. Dentro del complejo amurallado del aeropuerto hay más de 4.000 soldados estadounidenses que mantienen un control temporal. Afuera, combatientes talibanes fuertemente armados circundan el perímetro, creando una atmósfera de miedo.